Un hombre murió ayer cuando era atendido en el Hospital Rosario Bumarejo de López en Valledupar, a donde llegó remitido de Codazzi, con graves complicaciones al parecer por inhalar grandes cantidades de veneno, cuando fumigaba un cultivo de maíz en una finca en el corregimiento de Casacará. Se trata de Rafael Rodríguez Valera, de 49 años, quien según contó un familiar estaba fumigando una siembra de maíz, presentando luego afectaciones en su salud, por lo que fue trasladado al Hospital de Codazzi, de donde lo enviaron a Valledupar, dadas las complicaciones que presentaba. A pesar de los esfuerzos de los galenos, Rodríguez no pudo salvarse muriendo en el centro asistencial. El cadáver fue trasladado a la morgue de medicina legal para la necropsia respectiva. Al parecer, el campesino no usó las medidas necesarias de protección, inhalando el veneno con el que pretendía mantener libre de plagas el cultivo de maíz, lo que finalmente le costó la vida.